El 14º campeonato de Andalucía por equipo de clubes y para ello tengo conmigo, de tiro con arco, y para ello tengo conmigo esta mañana en la mesa me acompañan a mi derecha Andrés Padilla, presidente del club Disminusport, y a mi izquierda José María Cuesta, que es el presidente de la Federación Andaluza de Tiro con Arco. Para daros los pormenores y los detalles de esta, como digo, actividad deportiva tan importante que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en las instalaciones deportivas de La Garza, pues yo ya sin más dilación le voy a pasar la palabra en primer lugar, para dar ese tipo de pormenores y de detalles a Andrés Padilla. Ya que se van a dar cita en el mismo los mejores arqueros andaluces, e incluso a nivel nacional, ahora José María Cuesta podrá tratar con más detalle en relación de arqueros y la idea ahora mismo, y bueno, por nuestra parte vamos a intentar que sea un campeonato lo más distendido posible, que la gente disfrute del tiro, disfrute de la competición, sin olvidar eso, que es una competición donde los mejores arqueros van a venir a llevarse los títulos y los trofeos correspondientes, y bueno, que Linares ofrecerle la hospitalidad que siempre ha ofrecido, que puedan disponer de todos los servicios que tiene, y que bueno, que así también Tiro con Arco se vaya conociendo un poquito más, ya que bueno, en la provincia tenemos un nivel muy alto, incluso a nivel de toda Andalucía, y bueno, como anécdota deciros que José María Cuesta es el padre de Elias Cuesta, el arquero que nos representó en la Olimpiada de Londres, que estuvo con la selección española, y la verdad que tener arqueros de ese nivel en la provincia es un orgullo. El tiro con Arco es un deporte que no es tan conocido como pueda ser otro, que todos sabemos, y el club, por supuesto, está abierto a todas las personas que tengan interés en conocerlo, en practicarlo, en que se acerquen para las instalaciones, que a nosotros se les asesorará, se les orientará, y se les dará todas las facilidades del mundo. Como he dicho anteriormente, es un reto bastante importante, organizado en el campeonato de Andalucía, y bueno, vamos a intentar estar a la altura del mismo, como siempre ha ocurrido con el Club de Minus 4 cuando ha organizado algo. El tiro con Arco, como sabéis, es un deporte olímpico desde las primeras Olimpiadas que hubo, y tiene muy poca aceptación dentro de lo que es el público en general. No sé si será por desconocimiento y también por falta de apoyo político. No me refiero aquí al ayuntamiento, a los ayuntamientos. Cuanto más pequeños son los pueblos, más apoyo dan a los deportes pequeños, pero lo que son los políticos grandes, nacionales o autonómicos, el apoyo es mínimo. Y quiero hablar de esto del apoyo mínimo porque resulta que llevamos dos años sin recibir ni una subvención de la Junta de Andalucía. A pesar de ello, nosotros hemos querido seguir ayudando y colaborando con los clubes con la misma aportación económica que teníamos antes, y hemos dicho que cuando se nos acabe el dinero, que veremos por dónde nos tiramos, pero que los campeonatos tienen que tener que seguir teniendo la misma calidad que tenían antes. Haya dificultades o no haya dificultades, y porque ese dinero es para los arqueros, para que se diviertan, para que practiquen deporte, para que entrenen y para que nos dejen a Andalucía en buen lugar, tanto nacional como internacionalmente. Porque Andalucía es uno de los viveros más importantes que ha tenido siempre el equipo nacional. Te puedo decir, en el año 2012, en el campeonato del mundo de 2012, los equipos que participaron en el campeonato estaban compuestos por 12 personas. De esas 12 personas, 5 eran andaluzas. Con eso te digo mucho del vivero tan grande que hay en Andalucía de arqueros. Arqueros muy buenos. Y entonces, estos campeonatos sirven como entrenamiento, como lanzamiento de esos deportistas, de esos atletas, como dicen los reglamentos, ya no los llama deportistas, sino los llama atleta. Y por eso hemos querido seguir manteniendo las mismas aportaciones económicas que la federación pueda y nos iremos rascando el bolsillo y cuando no haya nada, como he dicho, ya veremos por dónde tiramos. El campeonato se celebrará el día 7. El formato que seguimos precisamente para que no tenga diferenciación ninguna con los campeonatos, tanto nacionales como internacionales, es exactamente el mismo formato que pueda seguir un campeonato internacional. Lo que pasa que a lo mejor con menos equipos. El número de equipos, pues no os puedo decir ahora exactamente, porque normalmente la gente espera la última semana y en los últimos días cuando ya se formaliza. Sí, tiene idea de más o menos quién va a venir, pero exactamente no. Y luego, gente que pueda participar internacional, pues probablemente vengan pocos. Y os digo por qué, porque la semana siguiente, el fin de semana siguiente, se celebra el campeonato del mundo, del mundo digo yo, sí, el campeonato del mundo que se celebra en Turquía y entonces muchos de ellos partirán ese fin de semana, incluso a lo mejor el viernes o por ahí se irán. Y algunos de los seleccionados, pues no podrán venir, que son andaluces incluso. Es lo único que antes toda la inscripción, toda la que teníamos, toda se repartía en premios proporcionalmente a los participantes. Y entonces se repartía. Nosotros siempre hemos dado hasta los cuatro o cinco primeros, para que siempre hubiera el mayor número. Pero seguimos dando trofeos a los cuatro primeros. Pero monetarios, no por... Es lo único que me ha reducido, ya te digo. Luego la aportación, la ayuda a los clubes, pues para transporte de material. Porque los materiales que se necesitan, los parapetos, eso hay que transportarlos de un a otro, transporte de material. Los carteles, agua, para que los deportistas beban agua. Yo qué sé, montones de cosas que son gastos. Reparar parapetos, poner parapetos nuevos, las dianas, pagar jueces, todo eso aportamos nosotros un dinero que eso no lo hemos reducido. Lo único que hemos reducido fue la aportación económica para premios. Que algunos se quejan, pero ya tampoco se puede estirar tanto de la goma. El club deportivo Disminusport siempre ha tenido una tradición dentro del tiro con arco bastante grande. Incluso dentro de su fila ha habido y hay tiradores muy buenos. Incluso ha habido tiradores a nivel nacional, a nivel andaluz, por supuesto. Y luego la promoción que hacen del tiro con arco es una promoción muy importante dentro de Andalucía y dentro de Jaén sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!